Gracias por continuar con nosotros, es momento de recordar que pasó un día como hoy. Quiero comentarles que hoy precisamente terminó toda una semana de lucha contra el racismo, un problema que todavía sigue arraigado en la sociedad, pero que se ha mejorado ciertamente también, según expertos de esta y otras informaciones en la historia. Hoy 28 de marzo culmina una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, una fecha que se celebra desde 1979 y que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de pedirle a los países y a las comunidades internacionales que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Un día como hoy, pero en el año 2005, un potente terremoto de 8.6 grados que destruyó el norte de Sumantra en Indonesia dejó al menos 1.300 muertos. El evento causó pánico en la región que previamente había sido devastada por el masivo tsunami provocado por un terremoto un año antes del desastre. Fue el tercer fenómeno más potente desde el año 1965 en Indonesia. En las 28 horas, inmediatamente después del evento, hubo ocho réplicas importantes que midieron entre 5.5 y 6 grados. En 1936 nace Mario Vargas Llosa. Para mí lo que resulta maravilloso en mi trabajo es ese momento en el que ya la historia parece tomar forma y ya comienza a tener una vida propia. Y hay ciertas cosas que uno ya no se atrevería a hacer que hagan los personajes y en cambio aparecen otras cosas que resultan inevitables. Cuando ya se crea un sistema de relaciones que uno debe respetar entonces descubre, descubre cosas que no quiso decir, que no supo que ponía. Es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993 considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en 2010, el Cervantes en 1994 considerado como el más importante en la lengua española, el Rómulo Gallegos en 1967 y el Planeta en 1993. En 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esta institución. Además fue candidato a la presidencia de Perú en las elecciones de 1990. ¡Gracias!